Vamos a suponer que tú tienes esta matriz Tú viniste ayer, ¿no? Hoy me ve y media, hoy te voy a hacer la gracia Voy a ser determinante, ¿vale? Por la regla de 3 por 2 por 3 18 Más 0 Más 0 Más 3, menos 12 9, ¿vale? Bueno, pues se puede hacer determinante desarrollando por una fila y una columna Siempre se elige la fila o la columna que tenga más 0 ¿Vale? Podría coger esta fila, o esta fila, o esta columna, o esta columna Yo voy a coger esta fila Y para desarrollarlo por los elementos de una fila Se pone, yo lo voy a hacer por orden Se ponen Los números 3 1 Y 0 ¿Vale? Luego se pone, menos 1 Elevado a Esto lo estoy grabando, pues si lo quieres ver luego Yo lo grabo todo Pues busca en Youtube José Luis meando Y salgo Y ahora te pones aquí El número de fila más el número de columna Esto sería Fila 1, columna 1 Fila 1, columna 2 Fila 1, columna 3 Y luego aquí pone Tasa Si he cogido el 3, tasa esta fila y esta columna Y te queda 2, 1, menos 1, 3 Aquí te queda Si tasas esto y esto, te queda 4, 1, 0, menos 0, 3 Y si tasas esta y esta, te queda 4, 2, 0, menos 1 ¿Vale? Y ahora esto sería, menos 1 al cuadrado es 1 Por 3, 3 3 por 2 por 3, 6 Más 1, 7 1 por menos 1 Porque esto es menos 1 elevado a 3 Menos Menos 12 Y esto es 0 21 menos 12, 9 Da lo mismo Y lo puedo hacer por esta fila Por esta, por esta columna Por la que tú quieras